En el agua Ya no arrastra mi dolor Y me encuentro En peligro de extinción No recuerdo Cómo era ser feliz El silencio Va apagando mi latir Tinieblas Ni una luz alrededor Y mis miedos Avivando el apago Atientas Tropezando Voy detrás Buscando Abrazar la oscuridad El día Que yo ya no esté Recuerda Recuerda Que aunque Que tu miedo Que tu miedo Te venció No era fácil Superar la situación No voy a callar De agarrar Todo ese amor Que tu pecho Que tu pecho Aún me daba La razón El día El día Que yo ya no esté Recuerda Recuerda Que aunque No lo supe hacer Quería De querer De querer Fue sin querer El perderte A ti Por no Saber Sin ti Ni Ni una sola Ni una sola vez más Dejaré Que el tiempo Me permita Recordar Y el agua Te ha arrastrado Mi dolor Y me encuentro En una nueva situación Me recuerda Cómo era ser feliz No hay silencio Hoy he vuelto a sonreír Si el agua Me hace envuelto el corazón La alegría De saber que no fui yo Tengo ganas Tengo vida Tengo tanto por dar Ya dejé de andar A tientas Solo fuiste una más Una más Una más La alegría La alegría La alegría de la alegría No hay silencio Te ha arrastrado No hay silencio Gracias por ver el video.